Los números apuntan a que Cuba avanza de forma favorable ante la COVID-19. Cienfuegos llega a 14 días consecutivos sin reportar nuevos enfermos con el virus. Según los expertos, el comportamiento de la curva de contagios responde a las medidas implementadas. Sin dudas, lo estamos haciendo bien. El trabajo de las autoridades sanitarias de la provincia ha sido meritorio. La intervención de la Policía Nacional Revolucionaria en las calles de la ciudad es constante. Así, el funcionamiento de los puntos de control a las entradas de la Perla del Sur y el devenir cotidiano de las pesquisas activas se han configurado como estrategias claves para enfrentar esta batalla. En el campo, en las industrias, el trabajo no se detiene porque la isla, bajo amenazas políticas, económicas o epidemiológicas, necesita impulsar su desarrollo. El turismo mantiene líneas precisas para cuando la epidemia termine abrir sus puertas con mayor calidad. La provincia elabora en la mayor campaña agrícola de primavera de los últimos tiempos, donde con cultivos varios garantizarán el autoabastecimiento del territorio. Tiempos difíciles, pero nada en Cuba se detiene. El esfuerzo ha sido superior ante el riesgo inminente de estas jornadas. Ahora que las cifras señalan un mejor panorama, se trata de aumentar la disciplina. No es momento de relajar las restricciones, sino de cumplir con cada medida, para que el esfuerzo de quienes no han podido quedarse en casa, entonces, haya valido la pena. Yanelis Pereira García, Notisur.